El vestíbulo del Palacio de Bellas Artes estuvo de luto con el homenaje que se le realizó al escritor Fernando del Paso, quien falleció el miércoles a los 83 años de edad. Considerado como una de las figuras clave de la literatura mexicana, la urna con las cenizas de Del Paso arribaron al recinto a las 13 y 5 horas de este viernes. Un grupo de músicos anunció su llegada, la cual fue recibida con dos minutos de aplausos de familiares, funcionarios públicos y amigos que se dieron cita al homenaje. Fernando del Paso dedicó su vida a mirar, a observar, a comprender con los ojos lo que la razón transforma en palabras, lo que la imaginación convierte en literatura. Sus libros siempre son un incalculable tesoro que nos ilumina, que cobra fuerza con el tiempo, que nos explica porque nos refleja, dijo María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura. Esta tarde nos reúne la memoria de Fernando del Paso para expresar nuestro afecto a un escritor comprometido con la palabra, con su oficio, enamorado del rigor y la inteligencia, seducido por contar historia, conquistado por la cultura, añadió. A las palabras de despedida a Fernando del Paso se sumaron sus hijos, Adriana, quien agradeció a los presentes su asistencia, Paulina, que recordó como hace 50 años el escritor había superado un cáncer mortal, y leyó un fragmento de Palinuro de México, y Alejandro del Paso, quien leyó el poema y estatua del año. Entre los asistentes a este homenaje también estuvieron presentes la titular del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, Lidia Camacho, la periodista Cristina Pacheco, el poeta Adolfo Castañón, los cineastas María José Cuevas y Joaquín del Paso, entre otros. ¡Gracias!